Y si existe algo en el mundo mejor que hacer deporte, ¿saben qué es? Hacerlo con tus amigas. Por eso este próximo 5 de mayo, Boulevard del Valle tendrá las más entretenidas, tinergicas clases grupales de Body Attack. Para ti, tu amiga, tu mamá, tu hija o quien tú quieras. No te pierdas la oportunidad de poder ejercitarte y también sacarte de encima el estrés de la semana con un poco de deporte. Además, ojo, podrás darte una vuelta por sus tiendas y encantarte con todas las sorpresas que día a día tienen para ti. Si es que ya lo sabes y no lo olvides, anda con tu toalla de mano el próximo viernes 5 de mayo desde las 7 del día en Boulevard del Valle, ubicado en Avenida Laguna Grande, 277 San Pedro de la Paz. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, de vuelta con este panel de mujeres increíble.